La televisión a Colombia llegó hace 60 años, sin embargo, hoy el 8% de nuestra población no la puede ver. Y esto se debe a que nuestro país es muy complejo en términos de infraestructura para la transmisión de las señales de televisión y radio. Estamos lanzándole al país el proyecto de televisión satelital al hogar. Esto es un esquema de televisión gratuita para cubrir todos los rincones de Colombia a donde hoy no llegamos, no sean las áreas rurales o sea en las áreas urbanas que por temas de geografía hoy no estábamos cubriendo ni con la televisión análoga ni con la televisión digital. Por eso, para solucionar este problema y aumentar la cobertura de la televisión, es necesario implementar un sistema conocido como DTH, que significa Direct to Home, por sus siglas en inglés. Uno no se pierde ningún detalle. Y gracias a este proyecto, ese 8% de colombianos que estaban por fuera de la señal del aire ya van a poder recibir la televisión, lo más importante, en calidad HD. De esta manera, la televisión digital llegará a todos los rincones del país, beneficiando a un total de 306 municipios que hoy no cuentan con cobertura de televisión abierta y empezará a hacerse realidad a partir del próximo año y durante un periodo de 10 más. Lo más importante es que tenemos una capacidad autorizada de hasta 16 canales en HD, que complementa la televisión nacional, la televisión regional y podemos tener acceso a contenidos especializados para canales, por ejemplo, de educación, de salud, de gobierno en línea. Es decir, que vamos a ampliar también la oferta de canales y muy importante, por ahí también se van a transmitir las emisoras de la radio pública colombiana. Para desplegar la televisión social, el gobierno nacional aprobó recursos por 70.410 millones de pesos que serán administrados por Señal Colombia. Dicha inversión permitirá cubrir el 100% de la población nacional. ...más reconocidos en Latinoamérica y frente a los colombianos.